y bueno volvemos a cabina justo cuando pasan de las 9 y media de la mañana y bueno no sabe estamos aquí realmente nada más nos falta el cafecito si alguien de los radioescuchos de que era pedado nosotros somos 4 y aquí los esperamos en las instalaciones de Radio Torreón pues muy bienvenido verdad y eso es lo que ustedes quieran estamos hablando con la organización no gubernamental de Amigos de Regina está con nosotros María Elena Estrada, Araceli Robles Maldonado y Dulceide Rodríguez quien bueno llevan esta hermosa tarea ya nos han explicado en la primera parte del programa en que consisten estos perros de asistencia pero que les parece si ahora nos vamos pues en qué casos se recomienda usar a estos perros de terapia o cuáles serían los casos idóneos para todas aquellas personas que nos están escuchando donde pueden recibir esta terapia bueno vamos enfocados principalmente a las personas con discapacidades en cualquier caso donde hay una discapacidad se puede utilizar un perro de terapia ok verdad también en discapacidades emocionales o personas en estado de vulnerabilidad pero para cualquier persona el perro siempre puede llegar a ser un perro de terapia claro estábamos hablando hace un momento de las personas mayores claro que tienen una mascota que tienen un perro como mascota cumple las funciones de un perro de terapia porque son compañía, alivian la soledad así y le dan amor y cariño a la persona y claro que sí, les cambia el carácter y todo digo, no voy a decir nombres pero yo conozco un caso donde una persona había sufrido, pues sus hijos ya no estaban en casa, ya se habían ido sufría el síndrome del nido vacío como dicen los psicólogos que también han estado aquí y de repente pues el perro era su única compañía y se vuelven estos perros de terapia digo, y yo lo vi 100% empezaba a somatizar algunos malestares que de repente era nada más por la soledad no, estar inventando a ver que tengo y llegó un perro y santo remedio parece cosa tan simple y tan sencilla pero parece ser así como que una pastillita milagrosa los perritos para que ese estado de ánimo no decaiga para que no pasen por depresiones y para aliviar este tipo de sufrimientos entonces, altamente recomendados para eso pero, la pregunta también ¿qué tan caro sale mantener uno de estos perritos? digo, el entrenamiento y todo, digo bueno, los perros de casa pues sabemos que lo que tenemos que gastar es igual que un perro de casa solo que aumentado ya que tenemos que gastar en entrenamiento para terapia nosotros los llevamos con una higiene lo más que se pueda entonces también gastamos mucha higiene claro creo que mi compañera había sacado un estimado de como dos mil dos mil quinientos pesos al mes uy, ok son algo caros ajá pero el alimento el alimento especial también pero vale la pena, ¿no? vale la pena este, ver que está funcionando esta terapia y digo, la recompensa más grande es que digo, no sé yo creo que sí lo han vivido que alguno de los familiares de la persona que está tratándose les agradezca enormemente y créanme que no hay dinero que pueda comprar eso a mí me gustaría agregar algo porque no quisiera quitarles el mérito a los psicólogos ni a los terapeutas porque los perros de terapia pues sin el apoyo sin la intervención de estos especialistas pues no funciona claro no funciona porque ellos nos dirigen al trabajo que vamos a hacer con el perro entonces yo por eso los invito también de que sepan un poquito lo que es un perro de terapia porque puede ser una ayuda para ellos ¿verdad? una herramienta entonces es muy importante tener el apoyo de ellos claro y bueno recordarles a todas las personas que nos están escuchando los estamos invitando a este seminario de perros de terapia el 26, 27 y 28 de abril en Casa Puente del DIF ubicado en Avenida Ricardo Flores número 71 en Torreón Coahuila el costo son de mil pesos pero es precisamente va dirigido a todos estos terapeutas, psicólogos porque no también fisioterapeutas y público en general que esté interesado en decir bueno yo quiero aprender estas técnicas de cómo llevar a cabo un perro de terapia y bueno ahí está la invitación para que pues nos acompañen y estén ahí digo hace poquito salieron tuvieron así como que el boom en los medios este laguneros este por ahí bastante prensa escrita les hizo algún reportaje y todo y creo que es hora de empezar a reconocer su gran labor muchachas porque digo no cualquiera no cualquiera se avienta este trompo a la uña como luego dicen sí gracias no gracias a ustedes por estar aquí y bueno pues seguimos con estas preguntas que de repente decían es que va a ser difícil no en serio no son difíciles ¿cuánta demanda de servicios tienen actualmente? bueno sí tenemos tenemos bastante demanda ajá no la podemos cumplir por falta de voluntarios ok más que de perros por eso estamos haciendo este seminario ok queremos invitar a la gente que se una con nosotros siendo voluntarios ajá y que se capaciten al mismo tiempo que se motiven para trabajar con nosotros se capacitan con personas de primera claramente entonces tenemos ahorita tres lugares que nos están esperando que esperamos poder llegar a ellos después de este seminario ajá pues ojalá y así se cumpla y bueno se me ocurre también digo no para este seminario pero más adelante digo los muchachos de preparatoria que pueden y que andan buscando donde hacer su servicio social digo podrían aceptarlos y que sea una ayuda digo previo a su capacitación digo no van a agarrar al perro y vámonos a correr ¿verdad? pero digo a todos los muchachos que dicen bueno yo realmente quiero hacer algo por mi sociedad quiero sentirme útil bueno ahí está muchachos apúntense ahí en Amigos de Regina donde los pueden contactar aparte de Facebook ¿hay algún teléfono que podamos dar? sí claro los teléfonos son el 871 ajá 8711 90 3528 el mío y el de dulce es el 87 8711 38 08 32 y el de Araceli 8712 21 74 47 bueno pues ahí están los teléfonos por si estás interesado en servir y ayudar digo échanos la mano échanos la mano ya tenemos muchas garritas nos faltan manos nos faltan manos que nos echen la mano para estar cumpliendo con esta tarea digo apúntate si tú no sabes dónde hacer tu servicio social por qué no aquí en Amigos de Regina también nos pueden apoyar por ejemplo nosotros hacemos animaciones de eventos infantiles ah claro eventos infantiles vamos también a los colegios y hacemos demostraciones con los niños juegos con niños y perros entonces también es una forma de apoyarnos ok bueno pues ahí está para todos los que quieren apoyar a Amigos de Regina bueno ya saben también estoy bueno bajé así información que tienen en su página de Facebook dicen que donando celulares que ya no sirvan si lo que pasa es que los celulares los hacemos los usamos para el entrenamiento de perros de asistencia ah ok para que acerquen los teléfonos cuando requieran ok mientras aprenden porque los maltratan o sea los muerden entonces es un proceso que tenemos que tener de donde el perro hay que quitarle el que maltrate el celular moderar la mordida moderar la mordida exactamente ok bueno pues si usted no sabe si acaba de cambiar de plan o que se yo y no sabe donde llevar su viejo celular lléveselos ahí Amigos de Regina zapatos que ya no utilicen controles remotos carteras todo esto se utiliza bueno pues precisamente para entrenar la mordida del perro en efectivo en especie de croquetas premium royal canin heels y pro plan me aventé el golazo pero bueno es necesario porque es el alimento especial que necesitan este tipo de perros patrocinio de vacunas a ver muchachos quien se apunta yo creo que ha de haber dos o tres veterinarias que estén escuchando este programa digo apúntense digo hagan ahí mochense con unas dos o tres vacunitas patrocinio también de gasto de alguno de los perros ya escucharon pues estos perros que llevan esta hermosa labor a quien más lo necesita pues no son nada baratos alrededor de dos mil pesos o un poquito más sale por mes mantenerlo multiplícalo por siete son pues catorce mil por lo pronto lo que necesitan al mes las muchachas también donando perros con buen temperamento como ya lo decían este material para construcción el material para construcción sí, el material para construcción es para tener nuestra sede para tener nuestra sede y tener un lugar donde también la gente pueda ir con nosotros y no nos va a basarnos l y y Gracias.